Quiero presentar a una atleta pampeana comprometida, comprometida con las causas que nos preocupan. En este caso una enfermedad que es la esclerosis múltiple, esta enfermedad del sistema nervioso que afecta a la médula espinal, que afecta al cerebro, bueno, que no tiene cura, que se puede ir frenando de a poco, pero que es muy compleja. Ella quiere colaborar con las investigaciones con respecto a la esclerosis múltiple. ¿De qué manera? Corriendo. ¿De qué manera va a unir dos ciudades pampeanas a cambio de donaciones para ayudar a la investigación? La vamos a conocer a Fabiana Torres, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. No, Fabiana, a vos. La verdad que nos encanta contar estas historias, gente comprometida como vos. ¿Por qué la necesidad de colaborar, de ayudar en esta investigación y con respecto a esta enfermedad? Bueno, mirá, vamos a hacer, como fueron las cosas, los que somos corredores, y bueno, vos tenés una provincia privilegiada con montañas, siempre pagamos para correr carrera. Pagamos, nos inscribimos, pagamos, vamos, corremos. Y buscando en las redes, yo tengo un calendario de carreras marcadas para este año, encuentro esta posible acción destinada a esclerosis múltiple, y dije, a ver, ¿por qué todo lo que hacemos tiene que estar asociado a la competencia? ¿Y por qué no ser parte de una causa solidaria visibilizando una enfermedad que, como vos bien dijiste, está en investigación porque todavía no tiene cura? Y lo notorio de esto, cuando me preguntan por qué, vos tenés algún familiar, vos tenés histerosis múltiple, no, yo sí he tenido un infarto de cerebro que no tiene nada que ver con esta enfermedad. Pero me parece que de eso se trata la vida, no esperar que las cosas no sucedan a nosotros o a nuestros vínculos cercanos, para sentirnos parte de una acción destinada en pos de mejorar la calidad de vida de las personas que tienen la enfermedad. Así que simplemente fue así, como debería ser, creo, ¿no? De ser empáticos con el prójimo. Vos lo dijiste, estaba pensando mientras te escuchaba en la palabra empatía que tanto se usa y que muy pocas veces se lleva a cabo. Es cierto, ¿no? Uno no tiene que esperar a que le pase a uno o a alguien conocido, sino qué bueno si todos hiciéramos eso, ¿no? Pensáramos en el otro, en el que lo necesita en este momento y ayudáramos. Cada uno es en su lugar. En tu caso, corriendo, uniendo estas ciudades, a beneficio, recaudando fondos para esta investigación. Es genial. Y contame más detalles de la corrida, cuándo va a ser y cómo la gente va a poder colaborar en ese momento. Mira, yo en realidad mi casa, suelo estar acá en la ciudad también, pero queda a 50 kilómetros de la ciudad capital de Santa Rosa, en una localidad que se llama Winifreda, y desde lo que es la puerta de mi casa, que es casi en el campo, yo llevo a 100 metros de una tranquera de un campo, son 50 kilómetros, así quería salir desde mi casa, por la ruta nacional 35, por la banquina hasta la ciudad capital. Quienes se quieren sumar, es como todo, yo creo que la naturaleza es una de las grandes evidencias que tenemos, que es la sumatoria, el Sahara, donde tuve la oportunidad de estar, por decirte, son granos de arena sobre granos de arena, que hacen una gran masa de desierto que atraviesa 5 países. Y bueno, la solidaridad se trata de eso, de sumar pequeñas voluntades para poder ser parte. Así que no importa cuánto, yo justamente en mi perfil de Instagram, a mí yo voy a ser muy sincera, a mí me costó esto de, no de visibilizar la causa, sino de pedir que la gente se tome con donaciones, porque también estamos un poquito apurados como sociedad de cuestiones que por ahí no se visibilizan con la transparencia que tiene que ser, y eso yo soy una persona que me considero que me conocen bastante por mi imagen positiva y ser, como me ves, así empática y desde el llano. Cuando vi que era bien aceptado, está publicado en mi Instagram, que es Fabiana Mercedes Torres, con guión bajo entre Fabiana y Mercedes, está el para las donaciones. Perfecto. Y bueno, gente que no sé ni quién es, pero de eso se trata de la vida, la vida, no necesariamente tenés que saber quién está del otro lado para tener un instante de mirar. Eso. No entiendo, porque es imposible ponerse en el lugar de otro. No, es difícil, por supuesto, pero no importa, acompañar, ¿no? Estar y acompañar. Claro, estar y acompañar. Y contame de vos de tu vida, bueno, sos atleta, te dedicas, me imagino, esto hace mucho tiempo, pero ¿cómo es el resto de tu vida? Bueno, mirá, yo te voy a contar un poquito porque también algo que empecé a hacer ahora es poder dar testimonio de algo. Yo en el año 2011 hice un infarto de cerebro. Sí. No sé. Mi hijo mayor, hoy tendría casi 30 años, falleció por un ataque de asma mío al momento de parirlo. Eso es algo que también ahora se está hablando mucho. La importancia de saber que no importa cuánto tiempo mi hijo es un hijo. Bueno, es un tema muy largo, pero fue un golpe muy duro para mí en la vida. Y el infarto de cerebro, yo digo que fue mi gran oportunidad, a veces de aquello que en el momento lo vemos como una tragedia, es la gran oportunidad de reivindicarnos como seres humanos en la vida. Pasé un divorcio que fue muy duro, muy doloroso, logré tener dos hijos. Y en el año 2020 estaba necesitando una pausa de acomodar cuestiones. Me gusta el deporte, empecé a correr recién en el 2017 y en el 2019 con mucho trabajo, dedicación, dolores, porque correr no es fácil y voluntad. Logré correr mi primera carrera de 100 millas, o sea, 165 kilómetros de Ciampalá de Cerd, ya con 50 años. Ya te digo, nunca había corrido, así que yo siempre digo a la gente que los sueños tienen la vida y los sueños son una construcción de cada instante de la vida y que hay que tener fe en uno mismo porque Dios está en cada uno de nosotros y tenemos que ser conscientes de que esa construcción de lo que queremos ser es maravillosa. que no depende de los demás. Es así, depende de uno y mira cómo la vida tuviste golpes importantes y dolorosos y tristes en tu vida y ese es el mensaje, ¿no? Me quiero quedar con ese mensaje que das, cómo uno se puede levantar, empezar de nuevo, por ahí uno necesita esos clics así, viste, que tiene que hacer como para arrancar y en este caso, bueno, vos a través de correr, del atletismo y ahora sumando también una causa noble, una causa pensando en el otro que seguramente y ya escuchándote van a venir muchas más semejantes. Sí, mirá, en el año 2020 la pandemia a mí me agarra en África, me fui con mi bicicleta, la cargué en un avión, llegué a Madrid, bajé con la bicicleta, me hice la costa del Mediterráneo, quería conocer el desierto de Sahara, desde niña era algo que quería y bueno, lo hice y allá conocés que hay una realidad totalmente diferente con un diccionario muy acotado, yo lo describo así, hay un diccionario acotado donde hay palabras que no existen, no existe el mañana, no existe la esperanza, se viven con tan poquito y uno empieza a resignificar la vida y es duro que como personas tengamos que por ahí acercarnos tanto al dolor ajeno para empezar para empezar a intentar crecer nosotros como personas. Sí, es llegar a ese punto, ¿no? Que uno tiene que llegar a ese punto para poder entender y tratar de ayudar. Me encanta escucharte, me encanta haberte conocido, queríamos, siempre lo decimos en este segmento, nos gusta compartir esas historias lindas, con corazones grandes, así que te agradezco muchísimo. Decime, recordame cuando es la corrida y bueno, y nuevamente el Instagram para que la gente pueda colaborar y ayudar. El 21 de mayo es algo a las 8 de la mañana, estimo tardar unas 5 o 6 horas porque es una ruta que llena el yuyo, o sea, no es transitable, no hay una senda, no está preparada para eso porque sería por banquina y mi Instagram donde yo les puedo pasar el contacto o está el link también para la colaboración es Fabiana guión bajo Mercedes guión bajo Torres. Perfecto. Recordemos que vas a ayudar en la investigación por la esclerosis múltiple que es una enfermedad que no tiene cura y por eso se está tratando de investigar cómo se puede ayudar. Fabiana, un abrazo enorme desde acá. Igualmente, gracias por tu tiempo y el espacio para poder socializar. Buena vida. Igual, chau.